www.achiras.net.es, el portal de Girón. Lamentablemente tenemos que decir que el acto es afirmativo, que se dio un hecho de sangre el día de ayer en horas de la mañana, al que se desplazó de forma inmediata la doctora Vilma Ortega Chassi, fiscal de dicha circunscripción territorial, la acompañó el mayor Juan Carlos Ruález, jefe de DINASED. Elementos fácticos han sido copiados al momento. Estamos manejando dos hipótesis, ruego a ustedes entiendan los términos a veces tediosos, decirles lo mismo, 580 del Código Orgánico Integral Penal, pero estos términos establecen, los términos de la norma establecen que nosotros busquemos una hipótesis correcta dentro de la averiguación fiscal, a pretexto de no poner en riesgo la investigación. Tenemos ya elementos indiciarios que nos permiten o nos permitirán establecer el móvil del hecho de sangre. No obstante de aquello, no podemos hacer públicos estos hechos por cuanto podríamos poner en riesgo la pesquisa. ¿Se presume sicariato, doctor? De acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho y como ser un hecho público y notorio, establecemos que dos individuos a bordo de un vehículo o motocicleta llegan y realizan disparos de arma de fuego en la persona o en el cuerpo de la señora que hoy lamentablemente ha fallecido. En esta hipótesis, regla de experiencia nos permite establecer que es el modus operandi que se ha dado el delito de asesinato por precio recompensa. Señor fiscal, ¿hay personas detenidas que ya tengan indicios de quiénes podrían ser y están en las averiguaciones de casos? Este rato la DINASED está ubicando personas. Nosotros trabajamos a través del ECO 911, estamos pretendiendo ubicar a las personas que nosotros consideramos tendrían participación material en el hecho. Doctor, el hecho se dio cuando estaba atendiendo el negocio, cuando estaba cerrado, ¿cómo fue un poco? Se establece en el supermercado, cuando accedía al supermercado viene el vehículo motocicleta y realiza los disparos de arma de fuego. ¿Era una dependiente, clienta? Era una cliente, una señora que el día de hoy tenía que viajar, según tenemos entendido, hacia los Estados Unidos, Norteamérica, donde ella radica. La familia, ¿qué contaba al respecto? ¿Cuál es la preocupación de la familia? ¿Las marcas en un cantón pequeño como Giro? Bueno, no solo la familia, la preocupación que genera toda la provincia, la seguridad que estamos nosotros teniendo, que tenemos que tener como provincia. Obviamente nosotros, en primer lugar, indignados frente a este hecho de sangre. Estos hechos que, con el debido respeto y mayúsculo respeto, no se daban dentro de esta circunstancia territorial en la forma en la que se ha dado. Nosotros no podemos permitir, no vamos a permitir que estos hechos queden impunes, porque de hacer aquello, de cruzarnos los brazos, aquí podría ser tierra de nadie. Y la SOE se ha respetado y se ha hecho respetar siempre. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Estamos trabajando con estos temas.